Yo siempre digo que para mí el éxito es ser feliz porque yo pude estudiar lo que yo quería. Puedo trabajar en lo que me gusta, puedo ayudar a la gente, puedo escribir que es mi pasión. Tengo dos manos, tengo dos ojos, tengo techo, tengo comida. Todo eso me hace feliz y soy muy agradecida. Entonces todo eso contribuye a mi felicidad. Tengo una familia que es lo más importante de todo. Si yo no tuviera, si a todo eso que te estoy contando le quitáramos a Dominique, a Bebo y a mi mamá que viven conmigo, eso no sería para mi éxito. Para nada. O sea, si yo no tuviera la relación que tengo con mi esposo o con mi hija o con mi mamá y a lo mejor fuera una mujer sola, agria, que llega aquí a la casa aburrida, enojada con la vida y puedo tener el carro afuera de 200 mil dólares y la cartera de marca y mañana me voy a París. Entonces, eso para mí no es el éxito. Entonces yo tengo muy claro que el éxito es eso, ser muy feliz y no tiene nada de malo que tengas mucho dinero, porque para eso trabajamos. Porque nos enseñan además desde chiquitos que el concepto del dinero es como que es malo pensar en el dinero y no es malo pensar en el dinero. El dinero tiene que ser una consecuencia de lo que tú vales en el mercado. Entonces, ¿por qué yo me voy a sentir mal si a mí me pagan mucho dinero y por qué me voy a sentir mal que me pueda comprar todo lo que me quiero comprar o pueda hacer las obras de caridad que quiera hacer o pueda viajar? No, eso es parte de mi trabajo y de lo que yo he conseguido con mi esfuerzo. Pero eso no es todo, es parte de, es consecuencia de. A mí siempre que me presentan, y yo lo agradezco porque sí, porque puedo ser inspiración y soy muy clara en eso. No te voy a decir que no me gusta que digan que soy vicepresidenta y productora ejecutiva. Pero lo que quiero que entiendan la gente es que detrás de esa vicepresidencia hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo. Hay un sueño que se venía tejiendo desde Cartagena con miedo. De niña. De niña. Y que no llegó así como, hey, Luzma, aquí lo tienes. O sea, que no veamos la vicepresidencia o la lista de las poderosas o el Emmy como esta mujer es lo máximo por eso. No, esta mujer es lo máximo porque lo ha trabajado. Porque ¿sabes lo que pienso, Andrés? Que hay gente que no está en esas listas y que son iguales o más trabajadoras. Mejor que no. Hay gente que no ha escrito libros y es mucho más, a lo mejor hasta más feliz que yo. Entonces, no nos pueden juzgar por eso. O sea, eso es parte de, y de alguna manera, o sea, no vamos a cambiar el mundo de la noche a la mañana. Bueno, pero sí tenemos que entender que para ganarte un premio Emmy, por ejemplo, tienes que llenar unos formularios, tienes que pagar por inscribirte. Sí, hay una academia que te juzga, pero luego hasta tienes que comprar el trofeo. Entonces, no es como que, porque entonces el pobre productor que trabaja en Santa Marta, Colombia, no es importante porque no tiene un premio Emmy. No, a lo mejor él no tuvo la suerte de estar en Estados Unidos y trabajar, no sé, son muchas cosas que no podemos ser tan cuadrados y decir, ella es exitosa porque tiene un premio Emmy. No, es parte de.